Este es un paraíso, toma, no lo tape con el dedo, ya tu sabes, man y machete del patio, para que tu veas, eso es un paraíso compadre, en vez de estar allá cogiendo frío, freak as fuck, cool as fuck, look at this shit, look at this shit, look at this shit, get on water, amazing, this is Paradise Homes, Dominican Republic, Santo Domingo, República Dominicana, la capital, tu sabes, man y machete del patio, dale su récord. Tú sabes, mira que belleza esa agua, como quisiera uno estar nadando ahí ahora, mira como se ve el cielo, no hay dinero que te pueda comprar esa felicidad.